buenas tardes por aquí hoy si me colé aquí en este canal para la gente que dice por ahí que yo no quiero salir aquí está bueno tenemos una baja en la tropa pero vamos camino ya a la marcha más temprano que nunca un saludo a todos por ahí nos vemos en un ratito por fin esta familia salió a tiempo que siempre es una discusión ahí a la hora de salir pues rachel se está arreglando y entonces ya yo estoy listo pero después cuando rachel termina de arreglarse no aparecen las llaves del carro no aparece la billetera ustedes saben que si los hombres nunca encontramos nada pero hoy todo apareció a tiempo y vamos a llegar por lo menos con una hora de antelación porque se va a armar ahí seguramente un cuello botella y un atasco así que si usted está todavía en la casa y no ha salido le recomiendo que que salga temprano elisa está tomando su siesta y comodita así que todo todo va bien vamos a pasarla bien juntos los cubanos protestando que es lo que tenemos que hacer en este momento para unirnos más para ser más fuerte y para hacer presión en el año definitivo de la dictadura en cuba seguro que sí bueno vamos a mandarle un saludito aquí a giovanna a lichis a milena a ocho a chiburasca grignomo que no se pierde una seguramente se me queda mucha gente milena ya mencioné a milena quien más quien más bueno si se me queda discúlpenme ahora mismo yo me pongo un poco nerviosa delante de las cámaras pero bueno un saludo para todos para todos los queremos a todos nos vemos ahorita gracias